Vecinos de Villaparrilla solicitaron a las autoridades municipales la atención y reparación de las calles de la zona, las cuales presentan un grado de afectación y olvido desde hace varios años. Muchas de ellas son fuente importante de contaminación al circular aguas negras. En un recorrido por la cerrada de Gregorio Méndez en Parrilla 1, los residentes manifestaron a este diario que la calle se mantiene en pésimas condiciones desde hace más de seis años sin que haya recibido pavimentación adecuada. Es más, no ha tenido ni una manita de gato en su reparación. Es común que se registren aguas negras del seminario mayor, además de que registra una prevalencia de más aguas residuales en una alcantarilla, a la cual no se le ha dado el mantenimiento correspondiente. Sin embargo, el principal dolor de cabeza de los vecinos ocurre cuando se presentan fuertes precipitaciones. El tránsito por esta calle se vuelve imposible para vehículos y peatones del lugar. Los oriundos de esta villa confían en que las autoridades locales apliquen medidas importantes a esta y otras calles que se encuentran en iguales o peores condiciones. Con información de Alicia Mateos e imágenes de Eric Vázquez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.